Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Domingo, 5 de noviembre. No me abandones, Señor, Dios mío. No te alejes de mí. Ven de prisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro Del profeta Malaquías Yo soy el Rey Soberano, dice el Señor de los Ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora, les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan, y si no se proponen, de corazón, dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los Ejércitos. Los Ejércitos, ustedes, se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Levi. Por eso yo, los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino, y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso, no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 130. Señor, consérvame en tu paz. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances, no pretendo. Señor, consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado, en los brazos maternos. Señor, consérvame en tu paz. Que, igual en el Señor, esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Señor, consérvame en tu paz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles, no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestro esfuerzo y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie. Les hemos predicado el evangelio de Dios, ahora, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios, palabra de Dios, que siga actuando en ustedes, los creyentes, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 su maestro es uno solo, Cristo, y su padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor, aleluya, lectura del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, dijo a las multitudes, y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa, y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos, ni con el dedo los quieren mover, todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterías, y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes, y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas, y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Alabado sea aquel que nos invita a poner a Dios en el primer lugar de nuestro corazón Y a comprender muchas veces la fragilidad de aquellos que son los guías en la Iglesia Aleluya Le saluda hermanos su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla Invitándoles para que siempre, con humildad, como María, asistamos a la Santa Misa No nos quedemos en la casa, a no ser que estemos enfermos, o hay algún bloqueo, o algo pase en la calle Pero no, privarnos de la Santa Misa no es bueno, es como dejar de comer Porque la Santa Misa presencial, ahí tenemos a los hermanos, que son hermanos, no son colegas Tenemos la palabra, que la mejor predicación es cuando se la escucha en la Misa Y tenemos el cuerpo de Cristo La comunión espiritual es algo que se dice para consolar un poco, pero esa comunión espiritual no vale lo mismo Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María A una vida nueva, según la palabra de Dios Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo Un discípulo misionero, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén La comunidad, en una parroquia, en una aldea, en un barrio, imagínense, ¿no? O en una familia, siempre tiene necesariamente alguien que la conduzca Pero el primero que conduce la iglesia, la parroquia, la familia, es el Señor Y de cara a Él no podemos caer en competencias En decir, adóreme a mí, no adora a Dios Hoy el tema es importantísimo Porque hoy habla el profeta Malaquías y dice Miren, entre ustedes se traicionan Yo estoy sobre todos Ustedes no han seguido mis caminos Pero a veces se traicionan contra hermanos Profanando así la alianza de los padres Bueno, esto lo dice el Señor, ¿verdad? A través del profeta En una comunidad siempre puede haber esta búsqueda de los primeros lugares Esto es algo tremendo Desde que el mundo comenzó Caín mató a Abel porque le tenía envidia Era mejor que él, le parecía mejor que él Por eso en el Evangelio Jesús hoy dice que lo primero El primero, más bien dicho, en lugar Es ciertamente Dios A nadie llamen maestro Llamen padre Llamen guía Porque solo Dios El protestantismo saca de aquí para decir Ya ve, los católicos le dicen padre al sacerdote No es que la iglesia dice Tienen que decirle padre al sacerdote Es un uso que nació Nació de la voluntad popular Por la paternidad espiritual Que tiene el sacerdote Que vio el celibato No se casa con una Para ser padre de todos Este es importantísimo, ¿no? Lo importante es que estas autoridades sean coherentes En la cátedra de Moisés Se han sentado los que dicen Hagan esto, pero no lo hacen Entonces, delante de la autoridad Hemos de escuchar Delante del guía Hemos de escuchar Naturalmente esperamos que no diga nada Contra la verdad Pero hay que pedir la coherencia de la vida Porque un buen sacerdote En una parroquia Hace mucho más Que un buen predicador Un buen padre de familia Hace más con su ejemplo Que con muchas regañadas Y discursos Preparémonos A la meditación Hoy en la meditación Nos preguntamos Nosotros ciertamente Vivimos en contiendas En competencias En alteraciones Entre nosotros Porque tal vez Alguno quiere ser el mejor O el más grande ¿Se da eso en la familia? ¿Se da eso en la parroquia? ¿Se da eso en la iglesia? La segunda pregunta es Realmente Buscamos la coherencia De aquellos que nos guían Oramos por la coherencia Naturalmente En una parroquia Lastimosamente Un sacerdote Pues falló En sus promesas sacerdotales ¿Verdad? Y aquello fue como una bomba Que cayó Pero El Espíritu Santo Ayudó al pueblo de Dios A comprender La fragilidad humana Claro Lo ideal es Que se viva La fidelidad Y a veces también Se ponía demasiada confianza En este personaje Y de pronto Cuando pasó Lo que pasó Todo el mundo Se tiraba Del campanario No Pon en Dios Supremo Tu confianza Él te ayudará A comprender Y a perdonar Cuando sea necesario La fragilidad Ponemos a Dios Sobre todo Preparémonos A la Oración Hoy en la oración Nos dirigimos Aquel Que nos pide Escuchar Seguir Pero también La coherencia Le decimos Oh Cristo No permitas Que nadie Humano Sea Realmente Más Que nuestro Padre Hijo Y Espíritu Y Espíritu Santo Que tú mismo Señor Jesús Te pedimos Para que aquellos Que tienen A su cargo No solamente Una parroquia Una comunidad Sino una familia No digan Y después No hagan Porque en eso Sería La hipocresía Te pedimos Esa coherencia Para todos Tú Señor Jesús Que eres Verdaderamente Nuestro Maestro Nuestro Señor El Hijo Amado Del Padre Amén Hoy en la Contemplación Dice el Salmo 130 Señor Consérvame En tu paz Señor Consérvame En tu paz Me Mandaron Un pensamiento Sumamente Hermoso Sumamente Hermoso De un santo Que decía ¿Quieres Encontrar La paz? Sigue La voluntad De Dios Ahí encuentras La paz Porque Tienes Una ofensa Tienes Algo Una tentación De grandeza Pero tú sigues El camino De Dios Que te dice Humildad Sí Soberbia No Hacer El bien Sí Hacer El mal No En ese momento Encuentra La paz No en quedarte Con tu gusto Porque eso Es ser Como el diablo Que se creía El mejor Seguir Humildemente La voluntad De Dios Ese es El camino De la paz Entremos En la contemplación Y naturalmente Pensemos En esta frase Tan importante Hay gente Que no tiene paz Que son directivos De comunidades De parroquias Son padres De familia Que no tienen paz Porque están siguiendo Su capricho Se creen más Que Dios En cierta forma Por eso No hay paz Oremos por ellos Digamos una vez más Señor Consérvame En tu paz Hoy finalmente En la acción Queremos tomar El compromiso Hermanos Pues De recordar Que hemos De crear Esa paz No A los altercados Tontos A las discusiones Hay que evitar Estas cosas Que a veces Traen Problemas De mucho tiempo Falta acto De humildad Falta encontrar Encontrar Esa humildad Por eso En segundo lugar Oremos Por nuestros guías Si A nadie Y a mi padre Tampoco le digan Reverendo Hubiera puesto El señor ¿Verdad? O pastor Fulano No Aquel que sigue El que está En el ministerio Ministerio viene De minus Letra minúscula Aquel que es pequeño Pero sirve Su grandeza Es servir Oremos Para que haya Coherencia de vida Para que no digan Y después no hagan Que eso confunde mucho Y nuestra confianza Se siempre puesta En primer lugar En Jesucristo Nuestro Señor Como lo hizo aquella A la que le decimos Ave María Purísima Sin pecado concebida Hemos tenido Un acercamiento personal Meditando la palabra diaria Con la lección divina A cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis De Escuintla Ha sido un gusto Acompañarlos Muchas gracias Hasta pronto